vemox presenta lo más bienvenidos a lo más con lo más buscado visto y comentado del momento hoy estamos en miami fashion width que está detrás de una muestra de diseñadores que quieren dar a entender lo que es la ecología en la moda y donde justamente la antelación de larvas el 2017 con diseñadores como agatha ruiz de la prada ángel sánchez entre otros más florida se ha convertido en el centro de la moda latina de los eeuu recientemente el miami fashion week promovió la exposición fashion evolved couture un evento que congregó a los seguidores de la moda ya los que gustan del sentido ecológico de hoy las propuestas fueron individuales y presentaron la visión de nombres como los de ágata ruiz de la prada nicolás feliz sola oscar carvallo paloma tepa felder felder chantal lacayo jirko cibirich y q by kesi quienes formaron parte de la muestra un evento que congregó a los seguidores de la moda en el miami ecológico de hoy y con lo más buscado visto y comentado del momento les comentó osvaldo lamos vemos presentó lo más